Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, lo posible para ti es que el universo, como se sabe ya por el Big Bang, por la segunda ley de la termodinámica y por muchas otras evidencias, la radiación de fondo de microondas y demás y la expansión del universo, se sabe que tuvo un comienzo cósmico, ¿entiendes? Y que no puede ser eterno porque ya hubiese desgastado su energía al día de hoy y hubiese estado muerto. Entonces, surgió de la absolutamente nada, empezó a surgir de la nada, a desarrollarse de la nada, los planetas se formaron, ok, pero entonces por la atmósfera se forma y en las aguas de la Tierra Primitiva se formó una célula cuando la atmósfera hubiese destruido la célula, antes de que la pared celular de la célula se hubiese formado, porque necesitaría una pared celular para que los componentes dañinos no le entren y la degraden. Entonces, ¿cómo se puede explicar la formación de la primera pared celular? Ah, pero eso es lo posible, ¿verdad? Ahora déjame hacerte un aclarando, a corregirte algo. No se puede hablar de evolución antes de la primera célula, eso es a biogénesis. Hablando ya eso de forma personal, hablándote en serio, para que no cometas ese error otra vez. Lo otro que tú dices, no tiene sentido, hermano, porque tú dices que quién hizo a Dios y de dónde surgió. Recuerda que el teísmo cristiano no dice que Dios, por ejemplo, comenzó a existir. ¿Por qué? Por el hecho de que, por ejemplo, Dios es un ser que no es contingente. Tú eres contingente, el universo es contingente, el planeta es contingente y la vida es contingente. O sea, necesita de otra causa para su existencia. Tú necesitaste de tu madre y tu padre. Asimismo, por ejemplo, el universo necesitaría una causa por el hecho de que se sabe que el universo tuvo un comienzo, donde más allá la singularidad del universo, perdón, la relatividad en general no puede seguir más allá de la singularidad. O sea, por eso es que se habla del origen del universo. Pero está bien. Entonces, Dios, por ejemplo, no es un ser contingente. Aún si el Dios en el que yo creo fuese un Dios creado, entonces tiene que haber otro que lo causó. Y tú no puedes hacer una regresión de causas infinitas. Como quiera vas a tener que caer en alguien, en lo que sea, entiende, que esté por encima de nosotros. Y que sea la causa por la cual nosotros tenemos ese sentido de espiritualidad. Que no puede provenir a través de mecanismos puramente naturales ni de la evolución. Eso es un absurdo. Ya yo lo he explicado varias veces. Por el hecho de que la religión es antievolutiva. Porque hace algunos ciertos sacrificios que la selección natural y las mutaciones no pueden preservarlo porque no es beneficioso. O sea, que tú te abstengas muchas veces de tener relaciones sexuales, que tú te abstengas de comida, que tú desperdices comida sacrificándosela a un Dios, que sacrifica a tus hijos muchas veces. Son principios todos antievolutivos. Además de eso, tú y yo creemos en la magia. Lo único que yo, para el truco, apelo a un mago y a un sombrero. Pero tú apelas a nada y pretende tener.